Ah, igual tiene que venir la comida, pero bueno, igual, bueno, vea, re nacional, este es, a ver, wash, vea, le ponía like de una, le tengo fe, le tengo fe, por eso el like, va. Pausita, que bien que le queda el pelo así, que bien que rapeate hijo de puta, y es un estilo muy el, tipo, es lo que nos esperábamos de uos, si, me pongo un poquito para atrás, como, que pena de peinado, y le queda muy peor, encima le combina con los ojos, gollo. No, no, esa parte, nuestra vida depende de un dedo ajeno No, no, la rima que tira es un nas A ver si la bancan como dicen, veo como crecen, se le torcen las raíces, hay poco en el trato y todo me echan la nariz, se lo escuchó las excusas de un adicto a mentir, también de que inviten mejor a su maniquí, con tremenda nueva, demonio a la justicia, TJ tiene poca, se viste de codicia, hay mucho medio pelo, con el ego amarillista, matarían un hermano, un ser capa de revista, acá los nuestros no pierden la risa, salen con six packs, se escriban los problemas en zigzag, por lo frío y somos tocantones, acá la picardía se grita como lo col, pienso que esto es solo para señalar al reto, sé que yo soy funcional al mal, que digo que no es lo que 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 que es lo 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 que es Y si no quieren joder, que se mejore Y las clavo todas, hijo de puta No, termina con las peor Si, termina con una que está de nez Y quiere prender fuego todo Está muy bueno el tema Me hizo acordar a un tema De Eminem O de D12 Que se llama Fight Music Que encima es que Se están peleando todos Se cagan a piñas Está muy bueno, si quieren escúchenlo algún día Me hizo acordar porque es un tema buenardo Y por el videoclip Y por un par de cosas Este es Este es alto tema No tiene mucho que ver por ahí Pero me hizo acordar el videoclip Y la temática La temática me hizo acordar bastante Este es un temón Es de D12, no es de Eminem Aunque No es de forma que No es deкой Lo sonrisa Lo sonrisa Gracias por ver el video.